Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estás en el curso de cómo crear un CMS utilizando ASP.NET que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos hecho nuestra página de default.aspx basada en nuestra masterpage, masterpage-login.master Como te puedes dar cuenta, todas residen aquí Hicimos los respectivos test, revisamos la parte correspondiente a las imágenes, a esta imagen en especial, a la imagen del logo Y vemos que todo está funcionando bien Ahora, en este video vamos a ver cómo se comporta el SQL Server con nuestra aplicación de CMS Y tenemos que colocar las tablas correspondientes al sistema Para poder utilizar entonces las tablas correspondientes que traen el ingreso que nos van a permitir realizar operaciones administrativas Para ello necesitamos, aquí tenemos Team Explorer, vista de clases, pero también tenemos que ubicar acá, ver Y ubicamos a explorador de servidores Aquí tenemos explorador de servidores Esto podemos llevarlo aquí Si no lo tienes, ok Es una cuarta pestaña Aquí lo teníamos Explorador de servidores Aquí tengo el cuadro de herramientas Tengo que pasarlo para acá Serrano de servidores Ok, este chancecito me lo diste acá para organizar un poquito acá las barras que vamos a tener, esto podemos dejarlo flotante por los momentos, pero si debemos tener aquí las pestañas, lo que corresponde al explorador de soluciones, si tenemos que dejarlo aquí, tenemos que dejar la vista de clases y el explorador de servidores, entonces aquí es donde vamos a trabajar en este video, en primer lugar vamos a revisar aquí que nuestro SQL Server esté activo, eso lo puedes ver por acá por Microsoft SQL Server 2012, luego te vas a Configuration Tools y utilizas el SQL Server Configuration Manager, le das a Abrir, para que nos muestre la consola, y aquí tenemos la aplicación, aquí tenemos SQL Server Services, y aquí vemos que el SQL Server Express está ejecutándose sin ningún inconveniente, ok, entonces cerramos esta herramienta, ahora nos vamos a venir aquí al explorador de servidores, y en el explorador de servidores vamos a escoger, clic botón derecho en conexiones de datos, y aquí está una que te permite actualizar, agregar conexión si ya lo existiera, o crear nueva base de datos de SQL Server, como no tenemos base de datos todavía creada, y queremos que las tablas del sistema de Visual Studio, en este caso las tablas administrativas, pertenezcan a nuestra base de datos, le vamos a dar aquí, crear nueva base de datos de SQL Server, entonces, ya vamos aquí al servidor, clic en el combo, esperas un momento, te va a aparecer aquí un momentico que no responde, si sale tu conexión, muy bien, si no, tomas el nombre del servidor, de acá, del SQL Server, lo puedes ubicar por acá, SQL Server Management Studio, esperamos el cargue, un momento, para tomar el nombre del servidor, recuerda que la autenticación es tipo Windows, aquí tenemos la ventana, y aquí tenemos el nombre del PC, nombre del usuario, y la base de datos, esto es lo que tenemos que llevar a Visual Studio, pegamos, y aquí vamos a colocar el nombre de la base de datos nueva, en este caso vamos a llamarla, SIVE, DB, CMS, le damos a Aceptar, y si te das cuenta, vamos a cerrar aquí este mensaje, si te das cuenta, aquí tenemos la conexión ya creada, quinta-pc, slash, express.dbcms.dbo, esto lo puedes accesar, tanto desde el Visual Studio, como desde el SQL Server, aquí ya se ha creado, pero faltan las tablas, no tiene todavía nada, está la base de datos, creada simplemente, si hacemos la conexión por acá, le decimos conectar, y nos vamos a base de datos, aquí tenemos a dbcms, ok, entonces vamos a ver, como podemos utilizar, las tablas, como podemos visualizar estas tablas aquí, que vamos a necesitar, en nuestro proyecto, para ello nos vamos a ir aquí, al propio Visual Studio, si, aquí, al Visual Studio 2012, en nuestro caso, y aquí, él tiene, una carpeta, que se llama Visual Studio Tools, luego te vas a ir aquí, a lo último, a donde dice, bs2012x64, para 64 bits, Native Tools Command, este es un símbolo del sistema, pero para comandos, para comandos, nativos, de la herramienta, le damos clic allí, y él se nos va a abrir aquí, esta ventana, y nos va a aparecer, archivos de programa, x86, o Program Files, Microsoft Visual Studio 11.0, que es el 2012, y luego, bc, a continuación, vamos a colocar el siguiente comando, b, aspnet, aspnet, guión bajo, y, colocamos, reg, reg, sql, y le damos a enter, y esperamos que él ejecute allí, nos debería salir exactamente, este wizard, aquí directamente, para comenzar a, a trabajar, en el setup, de la base de datos, en este caso, vamos a darle clic aquí en siguiente, luego, él nos dice, cuáles son las tareas, que va a ejecutar, que desea ejecutar, configurar, sql server, for application services, le damos, siguiente, ok, entonces, aquí me dice, seleccione el servidor, y la base de datos, aquí el servidor sería, pegamos, quinta pc, slash, sql express, en mi caso, ok, recuerda que eso, lo estoy tomando de acá, de lsql server, aquí, el nombre que tienes aquí, bien, regresamos, vamos a minimizar aquí, vamos a buscar, la base de datos, db, cms, está también, master, model, msdb, y tempdb, esta es la que necesitamos, db, cms, le damos siguiente, le damos siguiente aquí, para confirmar, nuestros, settings, que le hemos hecho, y que el cree, la base de datos, dice, la base de datos, ha sido creada, o modificada, le damos finalizar, y aquí le podemos salir, vamos a actualizar, y aquí tenemos, las tablas, que vamos a necesitar, para lo que será, la configuración, de nuestra aplicación, ok, entonces, con este paso, cibernauta, ya, nos encontramos, aquí tenemos, mira, ASP.NET Applications, ASP.NET Membership, quiere decir, que, por acá, está también, el profile, los roles, los usuarios, los usuarios, y los roles, quiere decir, que por acá, tenemos acceso, a lo que es el Membership, pero, eso sí, desde, Visual Studio 2012, y, te lo recalco, una y otra vez, que estamos trabajando, con Visual Studio 2012, sobre todo, en la parte, de las plantillas, esto es importante, vamos a continuar, viendo, como podemos, configurar, nuestro sistema, y hacer que aparezca, el ASP.NET, Website Administration Tools, a partir del video, número 5, de esta serie, un abrazo, y hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.